Yo no volvería a rogarle amor a una mujer La que me quiera la quiere, si desea marcarse dejo que se vaya Pues no quiero que me ocurra lo mismo de ayer Que de mi dolor se rieron, sin piedad me hirieron muy profundo el alma Oye, Zaya Ya sé que ley de la vida ganar y perder Pero cuando no es sincera, pero a todo menos desea que nada Sea capaz de ocasionarnos una herida cruel Solo a ver que le dijeron que por ahí me vieron que con otra andada Y sin dejarme siquiera defender, me jugó y me condenó como si nada Y sin dejarme siquiera defender, me jugó y me condenó como si nada Y tanto decirme que era su razón de ser Que tal si yo hubiera sido una persona extraña Por eso juré que nunca en la vida nadie volvería a reír Y mi pena, toda la que llegue bien recibida Y la que se va por mí, que no vuelva Toda la que llegue bien recibida Y la que se va por mí, que no vuelva Para el gran Jeff Víctor María Mi compadre Hugo Díaz Granado Ahora fue que te acordaste, Maggio, estás jodido Oye, Maggio, hermano, salúdame el ruso Oye, Lizbeth El amor del gallo fin Hermano Repítele Repítele ese pase al hawaiano Oye, hawaiano Ve, Dieguito Hwaiano Escucha Te lo dedico, hermano Ya que son como las nueve de la mañana No, ya llevo cuarenta minutos cantando No, ya llevo cuarenta minutos cantando Oye, Yeguito Camargo Hermano Aguayamos Aguayamos Oye, Tatipo Que el compadre Borre Las bolitas No, ya llevo cuarenta minutos cantando 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 Ahora no, ya llevo cuarenta minutos cantando Si en mi vida el pelo rojo es pedirle su amor, oh Dios, cuánto me duele Gracias de hoy que soy un hombre de valor, eso que aunque esté sintiendo que se muere Gracias de hoy que soy un hombre de valor, eso que aunque esté sintiendo que se muere Levanta la frente y canta alegre en una canción, brinda como un trago y todos creen que nada tiene Por eso juré que nunca en la vida nadie volvería a reír de mis penas Por eso juré que nunca en la vida nadie volvería a reír de mis penas Que no vuelve RUCHES Que no vuelve RUCHES Y el gran talla ese Como L ya M XL Ha avanzado Oye líder Líder Hay nuevecito Lleguito Camargo Yo quería amanecer Lo logré Me va a decir Ahora es cuando Tú no leí ni el grupo tanto Para decir eso Va diez minutos apenas Y faltan dos horas Ay bebé Pum, pum, pum Pelota Pelota Pum, pum, pum Baby, hey Cajun, jaloga M M M M M CC por Antarctica Films Argentina